¡Wah! 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 No puedo poner música por el copyright de YouTube Pero imagínense una recumbia, ¡loco! Arranca el nuevo Segmento de la Pipi Comunidad, ¡me vuelvo Loca! ¡Ah! Chicos, tengo un miedo, no, no, no O sea, estoy exaltada porque Tengo un miedo, hoy comenzamos Nueva sección Mandan las Pipis O sea, ¿qué? Tengo miedo Mortal, estuve leyendo el sticker Hay cosas que están, pero tipo, no bueno Espectaculares para ustedes Para mí son una mierda, o sea, yo Directamente siento que después De esta sección nueva, mi vida Va a ser una mierda, ¿entienden? Como voy a empezar a quedar mal Con todo el mundo, me voy a prender fuego Con las preguntas que me tiraron Voy a tener que hacer prendas espantosas Me pasa lo siguiente, lo estuve Pensando un montón y Tengo unas re ganas de compartirles Todas las ideas que me tiraron Pero a la vez, no quiero como Avivar gente, ¿entienden? Por ejemplo, el video que vamos a hacer hoy Es muy polémico Y real, no sé cómo puede salir esto Sinceramente lo digo Y si yo subía algo a la historia Si esa persona veía la historia Cagábamos, ¿entienden? Entonces me parece que voy a ir teniendo Todo bastante guardado Para que no salte la ficha Y sea realmente honesto Y cumpla el efecto que tiene que cumplir Bien Obviamente que me pidieron un montón Que llame a mi ex La realidad es que no lo voy a hacer hoy Ya les aviso que no lo voy a hacer hoy Pero les prometo que si esta sección funciona Lo voy a hacer Estamos en el chat en vivo En este momento Así que calculo que si quieren que llame a mi ex Exploten el chat Y la semana que viene llamo a mi ex Sinceramente no estaba preparada psicológicamente Para llamar a mi ex Me parece un montón No sé a cuál de todos mis ex voy a llamar Alguno que tenga el teléfono Porque la mayoría no los tengo Yo cambié el número de teléfono Y no me agendé a mis ex O sea, no sé ni siquiera de dónde sacar los teléfonos Pero voy a hacer un trabajo de logística Y voy a conseguir el teléfono de algún ex Y lo voy a llamar No va a ser hoy Para hoy tengo algo muchísimo más polémico Para mí fue lo más polémico Que leí en los stickers Y dije Bueno, si vamos a arrancar con una Arranquemos con una que se prenda fuego todo Porque de verdad Creo que llamar a Alex Está buenísimo Pero no deja de ser llamarlo Y nada más La pipiacción Que decidí realizar Estar hoy leyendo las recomendaciones de ustedes Fue Estoy tratando de meter suspenso Llamar a mi mamá Y decirle que estoy embarazada ¿Qué? No, me parece un montón Real O sea, es una situación que no me imagino vivir realmente O sea, claramente nunca me pasó Pero no me imagino cómo vivirla Además es muy polémico Porque yo soy muy polémica Respecto a la maternidad Y lo sé Y a mi mamá le cuesta un poco eso Entonces Va a ser muy tremendo llamarla Bueno, voy a explicar por qué Este video va a ser más polémico Que cualquier chica Llamando a su mamá Y diciéndole que está embarazada Esto va a ser polémico Y me voy a meter en un terreno Hiper personal Pero bueno, nada Siento que lo tengo que contar Y además también estas secciones Mandan las pipis Así que Si elegí esta prenda Me tengo que hacer cargo de todo Y contar todo el contexto Bien Esto me está costando un poco Y estoy un poco nerviosa Porque sé que quizás la gente No está acostumbrada A escuchar esto del otro lado Y siempre que lo cuento En círculos íntimos Me miran raro Y como que yo me siento Un poco señalada Sobre esto Y me costó mucho Entender que quizás Yo no tenía que dejar Que me juzguen por eso Ni tampoco tenía que Esforzar Algo que no me estaba pasando Y a la vez también Para mi mamá Fue medio difícil de entender Aunque ahora Realmente lo aceptó Y está todo bien Nada Es como un tema ahí Candente ¿Viste? La realidad es esta Yo nunca tuve deseo maternal Nunca soñé con ser mamá Nunca me pasó De imaginarme Los nombres de mis hijos Imaginarme con un bebé De chiquita No jugaba a la mamá Como realmente No me pasó No lo tuve No me pregunten por qué Pero no lo tuve Y siempre que lo expresé Sobre todo siendo más chica Como esto A mí no me interesa ser mamá O no me gusta O no tengo curiosidad Sobre la maternidad O no me atrae ¿Viste? Como no es algo Que tengo ganas de experimentar Siempre fui muy señalada O muy juzgada Sí, sí Yo tipo No me pasa La realidad también Paren Porque quiero decir esto No estoy diciendo Que nunca vaya a tener hijos Yo no sé si en el año que viene Cambio de opinión O en dos años O en cinco años Cambio de opinión Yo creo que todos Podemos cambiar de opinión La realidad es que nunca Tuve deseo maternal Hasta hoy Que no lo estoy teniendo Entonces si me tengo que guiar En lo que yo siento Hasta el día de hoy No quiero ser mamá Si yo me tengo que guiar En lo que puedo llegar a sentir Es imposible saber Lo que puedo llegar a sentir Siempre me pasó Que cuando decía esto De mirá La verdad Hasta ahora No tuve deseo maternal Entonces como que creo Que no va por ese lado Todo el mundo me decía Cuando seas grande Lo vas a sentir Cuando ya te va a picar El bichito Cuando El reloj biológico Y todas esas Harta de pelotudeces Y la verdad Es que yo tengo 29 años Este año cumplo 30 Y sigo sin tener Deseo maternal No sé hasta dónde Es que ya te va a llegar Cuando crezcas Está bien que soy un poco inmadura Vamos a decirlo Pero no siento Ni ahora Ni en el corto plazo Ni me imagino Tampoco con hijos Ni nada por el estilo Cuando era muy 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 chiquitita Siempre le decía a mi mamá Para qué la gente tiene hijos Si hay un montón de nenes Sin familias Por qué no adoptan Y listo Después entendí que bueno Nada Hay un montón de otras cosas En el medio Que cuando uno es chico No se da cuenta Pero nunca tuve así como El reloj biológico ¿Viste? Y fue un trabajo mío Bastante importante No juzgarme a mí misma Por eso Porque en algún momento Pensé Sentí Que había algo mal en mí Y después de hacer Todo ese trabajo interno Hacerlo con mi entorno Con los demás Que hasta el día de hoy Todavía un montón de gente Me sigue diciendo Ya te va a picar Ya te va a picar Capaz gente que no me conoce tanto Que se cree que soy más chica De lo que soy Me dice Ay cuando sea Cuando te acerques a los 30 Vas a querer ser mamá Señora cumplo 30 en 3 meses Cierre el orto O sea No sé Qué sé yo No estoy diciendo que nunca me pase Ya veo que en 2 años Pareco con un bombo Y me dicen ¿Te acordás del video? No bueno Qué sé yo Quizás me enamoro el día de mañana De un chabón Y justo ese chabón Me despierte un deseo maternal La realidad es que nunca me pasó Yo siento que yo Deseo maternal por mí misma No tengo Creo que del único modo Que puede funcionar Es como una construcción Con un otro Pero yo solita Así desde chiquita Decir quiero ser mamá Y que se llame Robertita No me pasó nunca Bien Dicho esto Creo que queda claro Porque es súper polémico Que yo llame a mi mamá Que sabe todo este proceso mío Que de hecho Ya se resignó Esa mujer Está esperando ser abuela De mi hermano y la novia Porque de mí Sabe que no va a llegar Imagínense Si la llamo Y le digo que estoy embarazada O sea La descoloco totalmente Mi mamá no va a saber Qué contestarme además Me da mucho miedo Que se meta en cuestiones Re polémicas Que ya sabemos De lo que estoy hablando O que me diga una barrabasada O sea No sé qué me puede llegar A decir realmente Yo creo que en principio Mi mamá no me va a creer Creo Como que me va a decir Da mentira Mira si justo vos ¿Entendés? Pero Tengo unas bajo la manga Que es que me bajé de Google Una foto de un evatés positivo En realidad Es genial la que voy a hacer Porque encontré una foto casera ¿No? Tipo la foto de la publicidad Casera de Google Que se sacó una piba Que puso en un foro Que no sabía si el evatés Era positivo o negativo Porque tiene Una raya muy concreta Y la otra raya Es como que está Muy Como borroneada ¿Viste? Como que no está Firme, firme Entonces le voy a mandar Esa foto Y le voy a decir No sé si estoy embarazada Mamá Porque esta raya ¿Qué onda? ¿Entendés? Como preguntándole Desesperada ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! Me aterra Les juro que me aterra Pero bueno Va a pasar Va a estar pasando Me da miedo Que no se grabe el audio Del altavoz de mi mamá Por lo tanto Voy a grabar acá Una nota de voz Y cualquier cosa La voy a pasar Este es un dato Innecesario Pero nada Lo estoy contando Porque me da miedo a mí Que no se llegue A escuchar el audio De mi mamá En la cámara Entonces también Lo voy a grabar De acá Por las dudas Ay chicos Qué miedo La puta madre No me puedo reír No me puedo reír No, no Me tiembla la mano Les juro La puta madre Mamá Personal nos conecta Buah El chivo personal Hola 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 ma Qué haces Bien Vos Bien Acá Preparándome algo Para comer Ah Todo bien Sí Todo bien Simona Bien Bien El lunes Tengo que llevarla A la veterinaria A control Pero está bárbara Ok Perfecto Escuchame ma ¿Vos? Eh Mazo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh Es que no sé Cómo decirte esto Ay ¿Qué pasó? Boluda Eh Tengo un problema ¿Pero qué pasó? ¿Algo del negocio? No, no, no El negocio bien Tengo un problema yo ¿Qué pasó? No me viene ¿Cómo no te viene ma? ¿Cómo no te viene boluda? No, no me viene Y bueno Pero por ahí Qué sé yo Los nervios Viste que tenés un montón de cosas Estás de un lado para el otro Viste que a veces pasa Es que hace tres meses Es que hace tres meses Que no me viene ma ¿Qué? ¿Estás loca? Boluda ¿Cómo no? No, fuiste al médico ¿No hiciste algo? Porque estamos en cuarentena mamá No, no sabía qué hacer O sea Pensé que era por el estrés Capaz del encierro Y eso Pero pará Porque igual Nada Hay algo peor Es que lo que pasa Que para mí No hay No, no O sea No está bueno Que lo hablemos por teléfono Pero Nada No me queda otra Porque estamos en cuarentena Fíjate a la farmacia Sí Y me compré un evatés ¿Y? Y no lo entiendo ma O sea No lo entiendo bien Porque es como que ¿Cómo es? Tiene que tener dos rayas Para que sea positivo Pero los nuevos ahora Te ponen más o menos Pero me compré el más barato Mami O sea Me puso las rayitas Me compré ese Que haces pis en el coso Viste En un frasco Y el ponés ahí En un tachito Y ponés ahí Ese que era el más barato Porque no tenía Para comprarme el más caro Que es re caro Yo, pará Escuchame ¿Te puedo mandar la foto Y vos me Me decís? Bueno, dale Esperá que te la mando Bueno, lo veo por acá No corto entonces No, no, no No cortes Dale Ahí te la estoy mandando Dale Porque ves que está como borrosa Mayo ¿Pero qué salieron dos? O sea Sale una firme Y la otra Medio que está borrosa No, boluda ¿Qué? ¿Es sí? Sí Teóricamente sí Hacete otro Pero Escúchame No estás con nadie ahora Me habías dicho que habías conocido a un pibe Qué sé yo Pero no sé No lo viste más O no sé qué pasó ¿Qué onda? Y no No lo vi O sea No lo vi Pero nada Hace tres meses que no me viene O sea Hace tres meses Claro, sí No, boluda Escuchame Te cuidaste Zafaste toda la adolescencia Y ahora casi a los 30 años Te aman Y bueno Dentro de todo Zafa Pero la mujer después no se acuerda Lo que hizo No, pará Igual O sea Man De verdad No sé qué hacer O sea La estoy pasando mal Pero sos una boluda Nada Me estás jodiendo No, no, ma Te juro O sea Te mandé la foto, boluda No sé qué hacer No le dije a nadie todavía Sos la primera persona a la que llamo Encima Ay, sos una carada Llama No, no Mira Te mataría Pero pará No te estoy imaginando Con todos los proyectos que tenés Pero sos una boluda Pero pará Te cuidaste Pero pará Porque hay algo peor, ma ¿Qué? Yo no No, no Tengo certeza De quién es Porque yo anduve con dos pibes Antes de la cuarentena Ah, sos una carada Te voy a matar, fío O sea Ay, Dios mío, Dios mío Te canto Te canto Mirá, no me diste el abuno En la adolescencia Y mirá ahora con lo que me salís Te voy a matar O sea, mamá Te voy a matar Bueno, no importa No importa Yo te voy a ayudar Y no le va a faltar nada a la criatura Así que yo te ayudo Y te banco Y te lo crío yo Va, no te lo crío yo Porque las madres siempre tienen que estar con sus bebés Pero, mamá Pero vos decís Pero yo te voy a ayudar No le va a faltar nada Y no vas a estar sola Pero igual te voy a matar Pero vos decís que lo tenga, mamá Y sí, obvio, fío, mamá Porque después te vas a arrepentir toda la vida Si haces algo ¿Y qué hago con...? ¿Qué hago...? O sea, ¿les aviso? Yo creo que sí ¿Y qué, mamá? ¿Qué tengo que hacer una ADN? Es una vergüenza, mamá Me muero Bueno, no sé Yo creo que el padre siempre tiene Tiene derecho de saber que tiene un hijo Después si se hace cargo o no Ya es un problema de él Pero... Y bueno, sí No sé Ah, espero que me siento Pues me voy a desmayar Ay, Dios Bueno, eso después lo verás Y si no, lo crías sola Qué sé yo Mamá, pero vos me ves Y no le va a faltar nada Tiene una familia Pero vos me ves criando un hijo, mami La verdad Vos me ves a mí con una criatura Me olvido Es muy difícil Se te queman las patitas en el horno Bueno, no importa Pero yo te ayudo Yo lo crío Te enseño qué hacer Pero vos tenés que hacer un montón de cosas Con esa criatura Porque es una responsabilidad Nadie Tiene un hijo Y sabe lo que tiene que hacer De primer momento Pero No vas a estar sola Gracias, mami Ah, estoy llorando No, no llores No, no llores Escuchame Igual no digas nada todavía ¿Viste? No No, no Vos decilo cuando quieras Y a quien quieras No sé No le digas a la tía No le digas a la tía todavía No, no, no Escuchame Y no sé qué hacer O sea, qué hago Tengo que ir a hacerme un estudio de sangre Y hay cuarentena ¿Cómo hago? Bueno, pero pedí en forma urgente Y si no, llamá al... ¿Cómo se llama? A la obra social Y que te manden este... Un... ¿Un extraccionista? ¿Eh? ¿Un extraccionista me podés mandar? Sí, sí, sí Mirá Este, la tía te puede mandar Porque ellas tienen en el laboratorio Pero bueno, se van a enterar Así que... Bueno ¿Puedes poder irle a la cosa? ¿Cómo se llama? Pero pará, pará Vos decís que... Pero pará, pará, pará Pará ¿Vos decís que ese test es positivo? Para mí sí Porque encima, ¿sabés? Como que... Estoy como con un dolor de teta re fuerte ¿Viste? Como que me duelen mucho las tetas Y las siento como duras ¿A vos te pasó eso? Y sí Te pasa, te pasa Como también te puede pasar que no O también te puede doler por otra cosa Que se yo Pará, ¿y qué más? ¿Qué más se supone que tengo que sentir? Y no Por ahí estás mareada Tenés náuseas Te sentís rara No, ¿sabés qué? No tengo náuseas Lo que tengo es como... Bastante acidez Ay, sí ¿Sí? Yo moría de acidez No, ¿en serio? Sigo moriendo de acidez ¿No estás embarazada? ¿Eh? ¿No estás embarazada ahora? No Sería imposible Este... Pero no, sí En la época Este... Que estaba embarazada Tanto de Renzo Como de vos Sí Tenía mucha acidez Bueno, ma Bueno, escúchame Voy a... Voy a llamar a la obra social Y te llamo, ¿sí? Dale, dale Bueno Anísame, ¿eh? Sí, sí, obvio No le digas a Renzo tampoco, ¿eh? A nadie No, 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 no Eso está en vos A quién se lo quieras decir Y cuándo Bueno, dale, listo, ma Bueno, cuídate Quedate tranquila Acostate No sé Tómate un tecito Dale Gracias, ma Sí Bueno Te mando un beso Y quedate tranquila Que no vas a estar sola Gracias, mami Te amo Yo también Besito Besito ¿Qué? Pobrecita, mi mamá Espero que se sientan culpables Porque esto es culpa de ustedes, pipis Pobrecita Me dio una pena en un momento Pobrecita Mi mamá más buena, chicos Pobrecita Paren, igual Como que en un momento Yo me re compenetré Y sentí en serio Que estaba embarazada O sea, fue horrible, ¿entienden? En un momento dije Ay, como que me emocioné posta No sé Y después dije Ay, no Pipi, esto es una joda Acordate que es una joda Soy una idiota Ella re quería que lo tuviera Mal Ahora la voy a llamar Y le voy a decir Que esto es una joda Porque no la voy a dejar Pobrecita Si esa señora está llorando En el sillón en este momento Encima me da mucha ternura Porque ella tipo Me quería matar Pero igual te apoyo Igual te apoyo Pero te quiero matar Pero igual te apoyo La voy a llamar Y le voy a decir Personas nos conectas Hola, mami Si Escuchame ¿Le mandás un beso a las pipis Que todo lo que te dije recién Es una joda Que me hicieron hacer ellas? Ay, la reputa madre Las voy a matar a todas Yo yo me había ilusionado Quiero ser abuela Que me diga mula No, es una joda De un segmento nuevo Que estoy haciendo Y me hicieron Que te llame Y te diga Que estoy embarazada No te ilusiones Porque yo no tengo Pibes ni en pedo Mamá, eh Ya te va a llegar El momento, guacha Otra vez Esas pipis Que las voy a matar Las amo igual Las amo a todas Me hacen reír mucho De las cosas que te mandan Y te preguntan Y todo Ay, yo quiero ser abuela Bueno No, no A Renzo, a Renzo A mí no me eché las pelotas ¿Eh? A Renzo Bueno Ay, mate ¿Te asustaste? Sí Por un momento Por un momento Sí Porque Uy, esta piba Que tiene un montón De proyectos Tener un hijo Es una responsabilidad ¿Viste? Si bien es divino Me encanta Yo los busqué a los dos Y los amo Pero bueno Hay un montón de cosas Que tenés que dejar de lado Entonces Los hijos Es feo lo que voy a decir Pero es como que Se tienen que programar Ok Ok No pueden venir así Porque sí Ok Es como muy difícil Adaptar tu vida A Ah, claro No No Los primeros años Después, viste Los chicos crecen Tienen sus actividades Y después, bueno Obviamente tienen su vida Pero al principio Todo gira un poco En torno al pendejito ¿Eh? Que al principio Todo gira en torno al pendejo Claro Es una cosita indefensa Que no sabés Si llora Porque tiene hambre Porque se cagó Porque tiene hambre No, y además Te llora a las 2 de la mañana A las 4 de la mañana A las 5 Yo no me veo ahí, eh Bueno, mamá Gracias Perdón Que te hice poner nerviosa Perdónadas Pero las voy a matar A esas pendejas ¿Eh? Listo, mamá Bueno, un besote Un beso Chao, Chi Chao, Chi Chao ¡Pobrecita! Son malas Espero que se sientan culpables Ay, pobrecita mi mamá Igual ella no pierde la ilusión De que yo le dé nietos ¿Vieron? Como que todavía sigue Ya te va a llegar Ya te va a picar Ya vas a ver ¡Basta, señora! Bueno, cachorras Espero que les haya gustado Esta nueva sección Esto se va a poner Cada vez más picante Va a estar buenísimo Voy a estar subiendo Siempre el sticker El día anterior de grabar O dos días antes de grabar Para que puedan ponerme Qué tienen ganas de ver Qué tienen ganas que haga Igual me anoté Un par de ideas Que están muy buenas Entre ellas Llamar a mi ex Puedo llamar a muchos ex Porque tengo un montón Así que podemos hacer Un montón de videos Llamando al ex Voy a ponerme en campaña Para conseguir los números De teléfono De estos borros Y prepararme psicológicamente Para llamarlos Y encima buscar una excusa A ver qué les digo También me dijeron Que llame al pibe Que me gusta Y le invente una historia Eso me copa un montón Siento que igual Me van a hundir Antes de arrancar ¿Viste? Como que me voy a arrancar Ya menos 10 Con el chabón que me gusta Pero bueno Nada Lo puedo intentar por ustedes Bueno cachorras Las estoy leyendo Tanto en el chat Como si estás viendo Este video Luego del estreno Me podés dejar Un comentario Si lo estás viendo En el estreno También me podés dejar Un comentario Porque los voy a estar Leyendo después Para que me digan Qué opinan De esta nueva sección Si les copa Qué ideas tienen Y nada Todo eso Y si le quieren dejar Algún mensaje A mi mamá Calculo que le voy a pasar El link para que pueda leer Sus comentarios Esto ha sido todo Y nos vemos la próxima Adiós